Usuarios fernandenses de redes sociales, principalmente de Facebook, han dejado la pasividad de una computadora para cambiarla por la preocupación y reacción a ciertos problemas que aquejan al municipio, como limpiar aceras, bancas y podar árboles, organizándose en pequeños grupos, como muestra de que sí se puede pasar de una crítica a una solución. Podando la maleza que invade la acera de la calle Guerrero, que impide el paso de peatones, así como la recolección de basura. Por ahí el día sábado, un grupo de jóvenes, en este caso convocamos por ahí en redes sociales, en una página llamada Ciudad Fernández. La intención fue atender una queja que nos llegan a esta página. Fuimos a limpiar lo que vienen siendo las aceras de la calle Guerrero, lo que es entre Rayón y Gómez Farías. Por ahí un ciudadano fue el que nos proporcionó lo que viene siendo una podadora y un guiro, de estos, y gasolina, para nosotros poder realizar esta actividad. Aún no la hemos terminado, de hecho ahorita en unos momentos vamos a seguir ahí limpiando, dado a que el problema ahí se da en que empieza la obra a un costado de la plaza principal, y bueno, están por ahí transitando ahorita los carros en calle Guerrero, y los ciudadanos pues tienen que bajarse a las calles a transitar, bueno, a caminar, y pues bueno, es peligroso para ellos, puesto que las unidades están pasando constantemente. El día sábado estuvimos por ahí, me estuvo ayudando mi hermana, algunos estuvimos en total cuatro personas, por ahí se nos unieron los vecinos de enfrente de la calle, algunos los vieron con muy buenos ojos. Las acciones surgen a través del sitio de Facebook Ciudad Fernández, administrado por Heriberto Padrón, en el cual reciben quejas ciudadanas y atienden algunas peticiones sin solicitar la intervención de las autoridades. Y fue seguimiento únicamente esto, por ahí tenemos otras peticiones que les estaremos dando seguimiento, si nos dan las herramientas, nosotros con todo gusto ponemos la mano de obra. Los invitamos, en este caso es Ciudadano, es una página de Facebook, aparece como Ciudad Fernández, en esa página tú me puedes dejar ya sea vía inbox, lo que sea una queja o si quieres unirte a este proyecto y pues bueno, que nos apoyes ya sea con mano de obra, una hora o media hora que vayas a apoyarnos a limpiar, pues todo apoyo y toda ayuda es bienvenida. Gracias. 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 Gracias.